Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, tente un momento y ponte a pensar, la vida es efímera, la vida pasa, todos sus deseos pasan, todo, absolutamente todo pasa, todo, todo, el pragmatismo pasó, los científicos pasaron, con este coronavirus que no han podido hacer absolutamente nada, la vida es totalmente efímera, todo ha cambiado, todo en la vida es generador de ideas, de momentos ilusos que pasaron en un momento dado, amigos pasan, amigos vienen, amigos van, deseos vienen, movimientos populares vienen, pero todo cambia, absolutamente todo cambia, y si nos ponemos a pensar, que ha cambiado en tu vida, date una vuelta, ve hacia tu pasado y ponte a pensar, lo has hecho bien o lo has hecho mal, todo está en ti, momentos de sabiduría con el profesor Eremes González, recuerda, la vida es efímera, ama y nunca dejes de amar.